Que me vean impecable no significa que no me meta en el barro. Que no entienda el romanticismo no significa que no sepa amor. Que me arriesgue no significa que no vaya a lo seguro. Que no pueda dormir no significa que no pueda soñar. Que trabaje solo no significa que no sepa lo que es una gran compañera. Hay una pick-up que significa mucho más que una pick-up. Hilux 2019